¿Qué tal mis amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas Oigan, había hecho una primera parte de esta guitarra Por cierto les pido una disculpa Mencioné que la guitarra Ibañez JS100 tiene 24 trastes No, es 22 Me equivoqué en la descripción Pero bueno, aclaro ese punto Quería hacer un segundo video Más que nada para mostrar el funcionamiento de esta guitarra Voy a mostrarla prácticamente en varios puntos Y cómo está, pues obviamente, operando Les voy a pedir algo Ayúdenme por favor a suscribirse A dar like También dislike si no te gusta Ya sabes, aquí en este canal a mí no me molesta que lo hagas Y sobre todo, comentar Esto es bien importante Compártelo también para que haya más personas Obviamente viendo este video Y sobre todo porque quiero hacer En este video Una explicación en español Para hablar sobre esta guitarra Y una de las dudas que a mí me ha dado es Puedes tocar inclusive hasta metal Bueno, ahorita lo voy a mostrar Estoy utilizando un PB de 100 watts Así que bueno, vamos a mostrar un poquito el poder de la guitarra ¡Gracias! 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 Antes de continuar Quería nada más mostrarles esto Cuando tú levantas el switch Prácticamente se suspende uno de estos handbuckers Obviamente dirigiéndolo para acá Y es como si tuvieras un single coil Eso hace que esta guitarra pues obviamente Te dé otro tipo de sonidos Inclusive si tratas de emular una acústica Entonces, ya estáis No, no, es así, es... También existe la comodidad, en algunos casos, que puedas tocar con los llevados, dependiendo al estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad esta guitarra es muy cómoda porque inclusive el brazo te permite hacer diferentes ejecuciones. La pregunta es, ¿puedes tocar heavy metal con ella? Vamos a aumentarlo. Ahora, si quieres un poco de heavy metal... ¡Gracias! Bien, pues realmente la guitarra para tocar heavy metal no me da ese estilo fuerte que quiero, sin embargo sí se acopla muy bien a ciertas distorsiones, inclusive para hard rock te la recomiendo totalmente. Definitivamente este modelo de Joseph Trini es muy bueno, es muy versátil. Me falta hacerle algunos ajustes porque sí me está trasteando un poco, pero bueno, eso tiene solución. Hoy estoy haciendo limpiezas a las guitarras, así que bueno, me va a costar un poquito más de tarde o tiempo lo que voy a hacer esto, pero bueno. Quería nada más hacerles esa pequeña demostración con respecto a esta guitarra, estaba pendiente con respecto a eso. No olvides darle like, suscribirte y sobre todo, pues, compartir. Gracias.